Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de hoy martes 26 de septiembre. Vamos a continuación con los titulares de Pacífico Noticias. Exactamente a un año de haber sido firmado el primer acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, quedaron integrados el tribunal y las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, un docente de la Universidad Libre de Cali entre los seleccionados como magistrados. Estos organismos serán los encargados de los procesos de todos los involucrados en el conflicto, excombatientes, empresarios, agentes del Estado, entre otros. ¿Cuál es el significado del Tribunal de Paz y de las salas de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz? Aquí se los explicamos. Es una justicia que va a durar 15 años, porque es transicional, o sea, es transitoria mientras que se juzga a los que participaron en el conflicto. También les mostramos quienes fueron los encargados de hacer la selección de los magistrados de esta modalidad de justicia transicional. Nuevo pronunciamiento del líder de la FARC, Timo León Jiménez. En carta abierta al presidente Santos dice, una minoría enriquecida con los réditos de la muerte y el miedo intenta hacer imposible la reconciliación. Todos y todas debemos cerrarle el paso. Ya no podemos permanecer impasibles ante esta grave coyuntura. En sumisiva Jiménez reclama que se cumple a lo prometido y firmado presidente Santos. Es muy delicado que la Corte Constitucional no se haya pronunciado aún avalando la participación política de las FARC, según lo firmado en el acuerdo de paz, dice René Nariño. Es un aspecto fundamental precisamente para poder andar los caminos, digamos, de tránsito a hacer lo que tiene que ser la legalidad. Negar la participación política de los excombatientes es acabar con los procesos de paz, sostiene Magali Pino. Sería una decisión nefasta porque ante la nueva negociación que se está dando con esa otra fuerza insurgente como el ELN, entonces la ruta de diálogo que ha marcado los acuerdos de La Habana se quedan sin piso para este nuevo proceso. En la Universidad Autónoma de Occidente, estudiantes realizan la campaña denominada Hijos de la Paz. Reconstruir el tejido social que se perdió por el conflicto armado. Es como reconstruir esos lazos entre los colombianos. Con ella buscan ayudar a los excombatientes de las FARC. La campaña va hasta el 5 de octubre y luego más adelante serán llevados los elementos a la zona veredal. Más sobre la búsqueda de la paz. Víctimas, excombatientes, académicos y religiosos sellaron su encuentro de perdón y reconciliación en un acto cumplido en Cali. Es un proyecto muy bonito que nos han invitado a este foro para poder llegar a nuestra reconciliación, empezar a empoderarnos de los espacios. Masiva marcha de respaldo a los pilotos de Avianca se realizó ayer en Bogotá. Denuncian que el dueño de la empresa pretende llevar el conflicto a tribunal de arbitramiento para afectar a los pilotos. La Corte Constitucional le dice a Avianca que desmonte el pacto colectivo y que tiene un pacto colectivo que es abiertamente antisindical. A la fecha, Avianca no ha hecho nada y está en desobediencia con esa decisión judicial. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechaza declaraciones de Germán Fromovich. Los habitantes de la zona rural de la capital del Valle se declaran en asamblea permanente. En los farallones de Cali reclaman obras de infraestructura. Podríamos, digamos, montar un acueducto que eso obviamente le hace mucha falta a la comunidad. Exigen que el gobierno les cumpla. Y hasta que esos 10 puntos no se nos cumplan, nosotros hasta tanto mantendremos la protesta y mantendremos de asamblea en asamblea. En la Universidad Claretiana, tres mujeres del Pacífico cumplieron su meta de hacerse profesionales. Gracias a Dios la oportunidad nos brindaba la oportunidad de venir el día viernes, sábado y domingo para nosotros poder estudiar y gracias a eso ya estamos recibiéndonos como trabajadores sociales. Les contamos sus historias de esfuerzos desde Tumaco y Puerto Tejada. Aquí estoy ya graduándome y cumpliendo mi sueño. En Cultura, la experiencia desarrollada por Luz Ángela Mastro Doménico con su iniciativa Paz Mi Pez. Yo lo que quería hacer era una campaña a través de camisetas que promovieran la paz. Proyecto para aprender a tolerar. Y en Deportes, el equipo de un barrio de Cali que representa a toda una ciudad en un torneo nacional de fútbol. La intención es que podamos ayudar a que muchos jóvenes puedan cumplir sus sueños. Cífico Noticias, nuestro camino, la verdad.